Estamos acá con Nicolás de Venezuela, que nos va a hacer una canción de música muy linda. Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla, algún tiempo atrás pensé en escribirle, que nunca soltiene las trampas del amor. Ya que el amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!